A ver, Sole, ¿cómo está la cosa? Porque este clima de tensión, mientras no haya una resolución al conflicto, va a durar. Porque no sea cosa que se vayan los medios, se apague la luz, se corten los generadores y arranque el conflicto en la de Lepiane. Si a vos te parece, Rolo, vamos a dejar este escenario, la noticia de acá, ya te la contamos, hay dos carriles liberados. Pero vamos a empezar a meternos en lo que es un barrio al que no le gustan las cámaras. Empiezo diciéndote esto porque es muy difícil trabajar en Lugano. Mirá, para orientarte exactamente en esa esquina, te voy a contar algo que seguramente recordás. Fue donde Pity Álvarez descartó el arma una vez que cometió el asesinato, para ubicarnos en el mapa. Sí. Los monoblocos. Lugano. Este es un barrio al que no le gustan las cámaras. Es Lugano. Es un barrio al que no le gustan las cámaras. Nosotros llegamos, tratamos como hacemos siempre que hay un corte, de hablar con los vecinos y que nos lleven a sus casas. Y fueron muy pocos los que accedieron a este pedido. Esta parte de Lugano, que es la parte de las torres, es la que primero abastecieron con luz. Y no es un detalle menor porque es el lugar más pesado del barrio. Acá es donde menos toleran las cámaras. Sí, sí, y seguramente son la primera línea de la protesta hoy. Exactamente. Y esas peleas que vos veías surgían de este lugar, de quién hablaba con los medios, de por qué hablaban con los medios, de si era representativa esa persona, de si estaba diciendo lo correcto. Bueno, todo era manejado desde este primer lugar. Cruzamos la calle, fíjate que quedan rastros de lo que es una jornada muy difícil. No quieren las cámaras, se tapan la cara, eso está claro, es algo que va a pasar. Sí, pero ¿qué tienen que esconder? En definitiva están pidiendo por luz, ¿qué tienen que esconder? Si nadie va a ir preso por la protesta, en definitiva, tampoco. Permiso. Bueno, vecinos que no están del todo contentos, amables igual, amables, dentro de todo, con amabilidad los muchachos, dentro de lo que fue el resto del día. Chicos, ¿volvió la luz? ¿Cuántos días sin luz? Tremendo. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo fue? Horrible, una situación horrible, es horrible estar sin luz. Ninguno de acá estaría sin luz. ¿Sienten que esto de que vuelva la luz es algo permanente o es algo que es por un rato para que levanten el corte? Supuestamente por un rato, dicen que seis y media de la tarde van a volver a cortar, por eso estamos acá, esperando. Si no es así, vamos todos arriba a nuestras casas y tendremos la vida normal que estábamos teniendo. Gracias. Bueno, Rolo, a ver, fíjate, nos acaba de confirmar lo que te venía diciendo. Que en siete, ocho minutos se les corta la luz, o sea que les dieron la luz por un ratito. Y esto es lo raro. Por eso que hay una vigilia. Esto es lo raro porque de este lado, Sole, se corrobora porque Edesur no ha dado un comunicado oficial. Y tampoco el gobierno está dando un comunicado oficial, ni siquiera la Ciudad de Buenos Aires sabe qué está pasando. Mariana, contanos. Bueno, hasta ahora Edesur, informalmente, dice que solo 21 usuarios son los afectados en la zona donde está Soledad. ¿Cómo 21? 21 usuarios. Y que tiene que ver con el barrio Las Casitas. Es un barrio que está detrás del barrio Zamoré, que no son con torres, son casas. Y que están detrás de todo esto. Hay mucha gente que dice, no tenemos luz. Porque lo que dicen hasta ahora es que regresó la luz y que por el momento el resto lo abastecen con lo que son generadores eléctricos. Ah, bueno, está bien. Pero ellos consideran que el corte termina porque pusieron un generador. Pero ya sabemos que un generador no puede computarse como luz conectada. Es una cosa de emergencia. ¿Sí, Sole? Mirá, el barrio Las Casitas, acá estamos en medio de lo que son las torres, ¿no? El barrio Zamoré, donde yo te decía, pasó lo de Piti Álvarez como para ubicarnos el lugar y ubicarnos lo pesado que es el lugar. Vamos a llegar a esa calle y esa calle de adelante es la calle de los comercios. Y detrás de esa calle está el barrio de Las Casitas, que acaba de mencionar Mariana. Porque, claro, dice, nosotros somos una casa, no somos una torre con 500 personas. Y cuando tuvieron que elegir a quién darle luz y a quién no, le dieron a las torres, que son las que van a hacer más fuerza en el corte. Y las casas, que somos menos personas, quedaron un poco desamparadas. Está bien, pero... Mientras Rolo... Hay que ver cuánto dura la luz conectada ahora. Porque si esto es con generadores o es una conexión provisoria, digo, falta resolver el problema de fondo. Hay algunos vecinos, perdón. Sí, Martín. Hay algunos vecinos que hablan de que la luz eléctrica por generador le llegó a las 4 y media de la tarde y que le dijeron que era por dos horas, que coincide con el horario de la señalización de las 6 y media. Claro, a las 6 y 30, a las 18 y 30. Y el problema que tienen muchos vecinos también es que les ha llegado y se les ha ido la luz varias veces y eso lo que ha provocado es que se le quemen los electrodomésticos. Claro, por el voltaje. Porque le da más voltaje del que resiste. Sí, Solé. Bueno, mirá, estamos... son exactamente 6 y 25. Estamos a 5 minutos de ese plazo en donde se cortaría el suministro eléctrico. Y estos vecinos que están acá, Rolo, son justamente de las casitas. Con ellos estuvimos a la tarde. Hola. Algunos del barrio y otros de las casas. ¿Volvió la luz en las casas? Volvió 20 minutos y ahora está todo cortado de vuelta. La verdad son unos chantas, volvieron a cortar a todos de vuelta. Al barrio acá algunos tienen, pero a nosotros en las casitas se nos cortó recién a todos. A ver, voy a... Claro, pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿qué tan grave puede ser? Hoy estuvimos a la tarde, Rolo. Sí, a ver qué te cuentan. Porque este hombre necesita insulina. Y por eso yo te decía, acá guarda con minimizar la cosa, con decir, bueno, el calor. Acá se te va la vida en este corte. Por eso las respuestas son necesarias. Hablamos otra vez. ¿Cómo estás? Bien. Sí, amargado otra vez. Contanos un poco lo que fue para vos, que necesitás insulina refrigerada, bancar estos días. Sí, fue imposible. Fue imposible porque, o sea, tuve que hacer malabarismo con la insulina. Porque la tuve que tirar. ¿Qué hiciste? Y me quedé con una caja, que era la última que me dieron. Y las otras, y después ya iban a pasar el frío. Algo que básicamente para vos es vital. En la vida, pues yo esta mañana tenía 220 de diabetes. Mientras que estaba con 90, 80, normal con insulina. Y encima pasando unos nervios porque yo hoy te vi... No, no, no. Es increíble lo que está pasando. Nos dejaron a la gente pero completamente olvidados. Más a los ancianos. Yo sé si la gente no tiene abuelo, no tiene padre, no tiene corazón. Ya es lo último que pasa. Ahora, yo estaba mirando crónicas en el cartelito, decía, dentro de una hora se corta de vuelta. Claro, eso es lo que dicen los vecinos. Mirá, mirá en la juntada de... Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo te va? Hay abandonos de personas. Acá hay 52 edificios. Lo del señor es una pequeña parte de lo que está pasando. Yo en mi torre tengo una persona que anda con andador. Vive en el sexto o séptimo piso. No puede ir al médico, no puede ir a ningún lado. Y necesita recuperación. Así en todos lados. Nosotros lo que necesitamos es que las autoridades, el gobierno de la ciudad y nacional o la defensoría del pueblo nos atienda porque acá hay abandonos de personas. Acá hay abandonos de personas. Entonces, si a alguien le pasa algo, ¿quién se hace responsable? Acá hay gente que se enoja y hace los cortes y no puede entrar a la ambulancia tampoco porque esto desborda la situación. La gente se maneja con otros criterios porque nadie nos atiende. ¿Por qué se peleaban en el corte algunos vecinos? ¿Cuál es el tema de conflicto entre ustedes? No, entre nosotros no hay conflicto. El conflicto, ¿sabés cuál es? El que tenemos que decir quién nos está gobernando. ¿Quién nos está gobernando? Tienen un padrón nada más para verlos, para los afiliados y para venir a buscar un día de votación. Y el día que nos necesitamos no está nadie. Esto es lo que está pasando. Aguardamos un segundo, Rolo. Perdón las desproligidades, pero así están los vecinos y nosotros vinimos acá para mostrarlo. Claro. Hola señora, ¿cómo se llama? ¿Está hace cuánto sin luz? Vos fijate lo que es la situación. ¿Cuánto te dice? No se escucha. ¿Qué te dicen? Fíjate lo que es la situación. Es triste. No, dice que está ahora con luz, pero que en una hora la vuelven a cortar. Están desesperados viendo si cargan unos hielos, si se les llegan a hacer en esta hora para poder zafar la noche. No tienen respuesta tampoco. Pero lo peor es lo de la salud, porque más allá de la comida que a todos les cuesta tenerla, acá una persona se descompone. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema? No viven todos en planta baja y todos no tienen coche. Y las ambulancias no van a venir porque esto está saturado. Saturado y nosotros tenemos la cabeza saturada porque no sabemos cómo reaccionar.